Cuando miente a uno una madre, o sea, cuando miente a uno una madre, a veces es buena onda, o sea, hay mucha gente que se ofende. No me digas. Sí, hay mucha gente que se ofende. Yo qué pendejo, pensaba que era una ofensa. No, güey. Soy un pendejo, yo soy un de plano, güey. Y más cuando usted le dice a tu señora, es... Ah, no, mi señora, yo sé que lo dice en buen plano. En buen plano. Jalio, tú que eres de Torreona, o sea, yo pienso que tú has hecho show aquí y de repente un cabrón se para y te dice, ¡Ja, ja, ja! ¡En qué a tu madre, güey! Pero es porque le está pasando un buen momento. Sí, co... Oye, entonces, yo por donde paso, un chingo de gente pasa buen momento, güey. ¿Por qué? ¿Y se la chingara a tu madre de todos o qué? Sí, me chingas a tu madre. Y fíjate, yo de pendejo, güey. ¿No ofendías? No, no, es un cariño. Mañana voy a pasar de vuelta, voy a decir. Para seguirte dando buenos momentos. Pero son costumbres como decir con madre, por decir, ¡eh, está con madre! Está con madre. Mucha gente se ofendía cuando decías con madre. Y ahorita allá en México, como si nada, y nada, con madre, que está bonito. Y hay cosas que, por ejemplo, la pinga, aquí no es grosería, aquí en Montero... ¿Cómo decir la pilinga, pero en algo así? Pero en Cuba, güey, en Cuba dices pinga y pinga es lo feo. Ah, chinga. Sí, lo más que lo cuba. ¿Y qué sería lo feo? ¿Aquí qué sería lo feo? Pues lo que empieza con B, pero no lo quiero decir. ¿Con V? Con V. Ese entra, hace niños, destroza familias y tal pedo. Destroza chiquillos. Es una... No, no, no. También, güey. Chivos. Gallinas. Les voy a contar un chiste del que llegó a comprar un viejo vergel. Cuéntalo, güey. Está con madre. Está con madre. No, no, güey. La con madre. No, no, chinga de vergüenza ese chiste. ¿Qué, güey? Cuéntalo, dale, dale. Es que llegó el vato a la barra. Llegó el vato a la barra y el cantinero. ¿Qué va a llevar? Y el vato en actitud le hizo. ¿Dónde estoy acá? Le dije, ¿qué es eso? Viejo vergel. Viejo vergel. Ah, entonces, viejo vergel. Ah, ok. Se lo sirvieron, se lo tomaba. Sentado en la barra. Y ya de ratito de lejos. ¡Eh! Ah, y el barma. Ah, viejo vergel. Pasó. Se lo tomaba. Y de ratito. ¿Otro? Otro viejo vergel. No, hombre, ya va como 20 viejos vergel. Ah, cabrón. Y uno que le da el trago, Roger, se va con todo y banco para atrás. ¡Pum! Y queda así el vato. ¿Se murió? No. Bien baboso. Y se asomó el de la barra. ¿Qué pasó, amigo? Y no mal hizo. Otro viejo vergel. ¿Valió verga? Dijo. Oye, contamos de esos chistes. Contamos de esos chistes, güey. Sí, sí, sí. Que diga verga, que diga verga. No, no, no. Llegó un vato con un doctor con un malestar estomacal, pero malo de la madre. Dijo, ay, con su pinche madre. Ay, virgen del chorrito. Ay. Y le dice el doctor, ¿qué le pasa? Dice, dame, doctor, tengo una semana de no cagar. A ver, bájate el pantalón. ¿Para qué? Para que siga el chiste, bájate el pantalón, cabrón. Dele. Y se bajó el pantalón, ingas a tu madre. Tenía un pinche chilote, güey. Bien bonito. Ya lo quisiera, Rogelio, de veras. Sí, güey. Bueno, tú porque no has visto el de Rogelio. No, pero lo quisiera yo para, o sea, de antojo. ¿Tú qué te metes, chingada madre? Si el señor me está ofreciendo. Esto nomás somos yo y él. Ok. Pero yo, yo soy el que da, yo soy el que da. Él y yo. Yo soy el que da. El burro por delante. Y luego ya déjate puterías. Y luego, güey, era un pinche chile, güey, así grandototote, güey. Lleno de un chingo de varis, güey. Y color, textura. Y aquí así, güey, un pinche champiñonzote. La mantecatea rosa. Sí, pues su madre, dijo el doctor. Lo felicito. Le dijo, qué buen chile. Le dijo, disculpe, usted cuando va a cagar el chile, lo saca afuera de la taza o lo pone adentro de la taza. No, el chile va adentro de la taza. Dijo el doctor, pues ya sé qué es lo que tienes. ¿Qué tengo? Usted tiene el culo asustado. Se engarruñaba, ya no salía nada.